La patria nos diste, diste el lindo sueño, y lo bendeciste porque era cuaderno, de tener un santuario cerquía del cielo. Oriente morena, mi virgen canchera, que eres nuestra dueña, venido en tu tierra, y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos en rojos la reina, y pulso en el cielo un día. Eres estrella, que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos en rojos la reina, y pulso en el cielo un día. Eres estrella.